Porque el joven es rebelde, está limpio, no está influenciado. Es un libro en blanco, una página en blanco, deseoso de saber, de conocer. Y repito, Simón Bolívar era hijo de un hacendado y tenía su maestro particular. Y es el libertador de nuestra América. Y Madero, el presidente de México con más vocación democrática, apóstol de la democracia. Nadie como él, nadie como él, en su interés por establecer en México una auténtica democracia. Hijo de hacendado. Cuando despidieron los empresarios industriales, textileros en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, a los trabajadores. Después, una huelga de empresarios y había mucha pobreza y desempleo, Madero les ofreció a muchos trabajadores trabajo en sus haciendas. Y les hablaba yo de Pragedis Guerrero, magonista, también hijo de hacendados de Guanajuato, que lo desheredaron. Porque imagínense el choque de un papá hacendado de Guanajuato, con un hijo que defendía a los pobres. Nada más una hermana, cuando lo mataron, se interesó en irlo a ver y en sus funerales. Pero una vez llegó a la hacienda y decía a un peón, qué cambiado vino el patroncito Pragedis, que ahora quiere que comamos los peones en la mesa principal. Entonces, no pensar que son hijos de potentados o de gente conservadora, reaccionaria, de esos que nada más están pensando en lo material. Esos no tienen remedio. No, 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 no. No, 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 no. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica. Entonces, pero déjanos...